Buenas tardes a todas y todos, nuevamente, siendo las 18 horas con 39 minutos del día 21 de diciembre del año 2023, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Regoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Rebeca Berenice Franco González, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arlet, María Alvarado Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe en lo general y en lo particular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2024, por la cantidad de 740 millones de pesos, moneda nacional, mismo que se desagrega en los montos y conceptos que se remiten en los documentos adjuntos al presente dictamen. Esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 y 79 bis de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Y punto número cuatro, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Está conciación en el orden del día, regidores. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número tres, por favor. Con gusto, presidente. Punto número tres. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe en lo general y en lo particular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2024, por la cantidad de 740 millones de pesos en la Nación, mismo que se desagrega en los montos y conceptos que se remiten en los documentos adjuntos al presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 y 79 bis de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Regidores, se les entregó los documentos del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo del primero de enero al 31 de diciembre del año 2024, por la cantidad de 740 millones de pesos en moneda nacional, mismo que se desagregan los montos y conceptos que se remiten en los documentos adjuntos en el dictamen, los cuales incluyen el estimado de ingresos y egresos, cédulas presupuestales y matriz de indicadores para resultados, además de la plantilla laboral, estado de la deuda, riesgos relevantes de las finanzas públicas y demás señalados en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el artículo 39 de la Ley del Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. Les pregunto, regidores, si alguien tiene algún comentario o observación que hacer. Gracias. Si no hay observaciones, les pido lo... Adelante, regidora. Rebeca. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Me gustaría, como siempre, hacer algunas consideraciones, si bien, respecto al presupuesto, si bien me abstuve en la Comisión de Hacienda y Patrimonio para el tema del presupuesto, sí lo voy a votar a favor, pero me gustaría hacer, como mencioné, algunas observaciones. Me gustaría nuevamente hablar del tema de la legalidad, que lo mencioné y se mencionó también en la sesión pasada, de hace una hora, este principio jurídico como valor que nos permite vivir en un clima de justicia y bajo el imperio de la ley. Y como regla de oro en el derecho público, pues el poder tiene su fundamento y su límite en las normas jurídicas. Gracias, señor presidente. El presupuesto numeral de la ley en comento menciona que deben de transcurrir un plazo mínimo de 10 días antes de que el ayuntamiento proceda a su discusión, cosa que tampoco sucedió. Se nos envió el presupuesto y a los dos días ya lo estábamos analizando. Un tema de fast track, de vía rápida, en dos horas y media se quería dar por visto y analizado el presupuesto, que a mí me parece que por ser el tema que es, pues tiene o reviste la mayor relevancia para nuestras funciones. En la comisión, el día de ayer yo solicité la revisión de las cédulas, que agradezco al final gran parte de la disposición, también aquí del encargado de la hacienda para revisarlas. Por ahí se comentó que era un poco ocioso que yo solicitara la revisión de las cédulas, creo que no es ocioso, es todo lo contrario. Quiero mencionar que lamento mucho el desinterés mostrado el día de ayer en la mesa de trabajo. Vuelvo a repetir, está dentro de… pues es nuestra función, ¿no? Y lo voy a decir con las palabras más llanas que pueda encontrar y también lo he mencionado muchas veces, que para eso nos pagan, porque el presupuesto es de la mayor relevancia. Y lo menciono porque en el propio presupuesto, según consta en la cédula 151 de la Oficialidad Mayor Administrativa, pues se nos pagan para hacer nuestro trabajo. Y es curioso porque dentro de la cédula 151, el impacto que menciona es mejorar o la mejor participación de los servidores públicos en las actividades laborales. Eso como una primera consideración, pues que no se cumplió la ley, lo que menciona cuándo se debía de presentar el presupuesto y cómo se debía llevar a cabo o a partir de qué momento se debía llevar a cabo la discusión del presupuesto. Como mencioné, sí lo voy a votar a favor, pero me gustaría hacer una reserva muy particular. La cédula 3 de festividades en el tema de señorita Tepatlan y niña Tepauril se tiene destinado en esta cédula 100 mil pesos, seguramente en su momento se erogará más, lo cual lamento muchísimo y quiero hacer un posicionamiento al respecto. Lo he hecho desde la sociedad civil organizada y me gustaría volver a repetirlo desde mi posición en este honorable ayuntamiento. Respecto a esta cédula 3 de festividades para erogar recurso público para el tema de señorita Tepatlan y niña Tepauril, nuevamente hago un llamado. Mi postura y la postura de muchas mujeres allá afuera es firme respecto a la cancelación, sobre todo del certamen niña Tepauril. El rechazo a este certamen no es nuevo. Desde el año 2016, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEN, a través de CLADEN Jalisco, ha reprobado este evento municipal que se lleva a cabo en el marco de la Feria Tepauril porque atenta contra la equidad y el desarrollo integral de las infancias. A las niñas de Tepa se les debe garantizar el acceso a una vida libre de violencias y plena de derechos. Para afirmar, y eso es una afirmación que se ha dado desde este gobierno municipal, para afirmar que las niñas de Tepatlan es el futuro de todo México, es urgente construirles un mejor presente que les garantice acceso a una vida digna, no sólo una corona. Los concursos de belleza, como el certamen Señorita Tepatlan, que obviamente promueve el gobierno y además financia, a través de esta cédula 3 que mencioné, fomenta la objetivación y cosificación de las mujeres al evaluarlas principalmente por su apariencia física, en lugar de sus logros, habilidades y conocimientos. Seguramente habrá alguna réplica por parte de aquí, de algún integrante del ayuntamiento, como férreos defensores del certamen, que me van a decir que no. Pero participar en los concursos de belleza ejerce una intensa presión sobre las concursantes para cumplir estándares de belleza poco realistas, así como para las mujeres que lo consumen. Por ejemplo, se pide una estatura mínima para concursar, cuando el promedio de la estatura de la mujer mexicana es mucho menor. Además, la exposición constante a un estándar de belleza idealizado puede tener efectos negativos en la autoestima de las mujeres que no se ajustan a esos estándares, especialmente a las jóvenes. Lo he dicho una y otra vez, al enfocarse principalmente en la apariencia física de las mujeres, los certamen de belleza refuerzan estereotipos de género y roles tradicionales, perpetuando la idea de que el valor de una mujer está vinculado principalmente a su apariencia. Particularmente, sí es cansado que hagan turismo en Tepatitlán con los cuerpos de las mujeres salteñas y, en mi opinión, tampoco es tradición. Seguiré sosteniendo que no se deben gastar recursos públicos en la realización del certamen, porque además de lo mencionado, no generan beneficios tangibles para la comunidad en términos de desarrollo económico, educación, salud pública u otros aspectos que puedan mejorar la calidad de vida. La asignación de recursos aquí refleja prioridades culturales y sociales cuestionables. Y aquí voy a rescatar un comentario que se hizo en la comisión, que se mencionó que el municipio estaba por atender las necesidades de servicios públicos. Cuando yo mencioné una cuestión de apoyo a los talleres culturales, que esto pues era un extra que daba al municipio, pero no nos cuestionamos al asignar 100 mil pesos para el desarrollo de estos dos concursos. Y quiero hacer un hincapié que no estoy haciendo juicios de valor en contra de las mujeres participantes, más bien estoy en pugna constante contra las estructuras que promueven la discriminación y los estereotipos sexistas que etiquetan, clasifican y categorizan a las mujeres como si fueran objetos para degustar. Entonces, este posicionamiento viene a reserva de que no estoy de acuerdo y seguramente pues igual van a votar a favor en que se asigne 100 mil pesos a la realización del certamen señorita Tepatlán y sobre todo niña Tepauril cuando hay posicionamientos a nivel latinoamérica, no municipal, no estatal, no nacional, a nivel latinoamérica en la cancelación de concursos de belleza en la que participen o concursos que participen y compitan las infancias. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidora Julián. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Nada más, bueno, con lo que dice la compañera que la falta de desinterés de las cédulas nos fueron entregadas por vía digital, no en dos horas. Yo desde el lunes que llegaron las estuvimos leyendo, observé las 256 cédulas y anteriormente, bueno, algunas cosas que no entendía lo dialogamos, de hecho, algunos compañeros en corto, con Susana en específico y las cédulas que tocan a las dependencias mías, estuvimos desde hace dos meses preparando las cédulas presupuestales y todos los datos que tenía los platiqué con el señor presidente en corto y con Tacho, pero no fue falta de desinterés, por lo menos en mi persona sí estuve leyéndolas y las analicé y es por eso que voté a favor. Es cuanto. Gracias, regidora, sí quiero hacer mención que el presupuesto se discutió en una mesa de trabajo previamente, los regidores lo analizaron en esa mesa de trabajo donde se agotaron las observaciones, sí lamento, regidora Rebeca, lo que usted menciona, asumiendo que sus compañeros no leyeron las cédulas y no tenían observaciones, en su momento en la mesa de trabajo se preguntó si había observaciones y si no había observaciones por parte de sus compañeros se le dijo a usted que si usted tenía observaciones las hiciera, lo cual no las hizo porque quería revisarlas, no sé si ya las había revisado previamente, pero lamento que asuma que sus compañeros no habían revisado ya las cédulas presupuestales porque yo estoy seguro que todos ellos lo hicieron ya que todos hicieron comentarios y siempre se revisa de una forma completa, además previamente en esa mesa de trabajo pues todos estuvieron de acuerdo, por eso previamente después pasó a la comisión donde el punto se aprobó ya que todos habían estado de acuerdo en el presupuesto y por eso pasa en ese momento a que lo aprobemos como se menciona para esta sesión extraordinaria ocioso sería dejarlo más días transcurrir cuando ya estamos todos de acuerdo para que lo podamos aprobar. Referente a los certámenes, bueno pues yo invito simplemente a respetar todas las formas de pensar, se respeta la forma de pensar que usted tiene y pues se le pide que respete la forma de pensar de los demás, quienes estén a favor. por mencionar algo me gustaría sugerirle que platique con la regidora Rosariana ya que es una embajadora de Tepatitlán y ella le puede platicar seguramente sobre lo positivo que tuvo para su vida y la vida de las mujeres que participan en este tipo de eventos dado que Tepatitlán tiene muchas historias de éxito que contar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? Adelante regidora Mireya. Buenas noches. Gracias por el uso de la voz, presidente. Nada más comentar, efectivamente, me sumo al comentario de la regidora Yuli, las cédulas se nos dieron con anticipación de manera digital y teníamos algún conocimiento previo por el acercamiento que tenemos a la comisión o área en la que estamos trabajando, ya teníamos algún conocimiento de cómo habían elaborado las células. Y sí, no me gustaría que se subestime el trabajo de manera general de cada uno de nosotros los regidores, el que no lo demostremos o lo digamos frente a cámaras no quiere decir que no estemos revisando o que no estemos trabajando. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante regidor Gerardo. Gracias, presidente. Yo, con referente al comentario de la compañera Rebe, respecto a la certamen Niña Tepabril, mi hija participó como Niña Tepabril, resultó electa y la verdad es que le funcionó bastante, se abrió mucho en sus conocimientos y en su autoestima y la verdad que no es algo malo, o sea, las niñas se desenvuelven ante mucha gente, es algo que aprenden a desenvolverse en presencia de tres mil, cuatro mil personas y la verdad y la verdad que para mi hija le ha funcionado bastante bien, no se denigra absolutamente nada ni se condiciona a ninguna niña que participe, quienes quieren participar en certámenes de belleza señorita o Niña Tepabril, lo hacen por su mutuo propio y creo que es respetable lo que comenta el presidente municipal, así como haya a favor, pues haya en contra. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor, ¿alguien tiene alguna otra observación o comentario? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente, yo quiero únicamente comentar que el presupuesto que aprobamos pues es un presupuesto equilibrado que se ha distribuido de la mejor manera entre todas las áreas del municipio, entre todas las delegaciones, se está considerando considerando un buen porcentaje en obra pública, el mantenimiento a vialidades, en todo eso que tan importante es y que la gente lo ha valorado mucho. Entonces, yo creo que este 2024 pues es significativo que se siga trabajando sobre todo en la reparación de algunas cais que todavía quedan pendientes y que se sigan haciendo las obras tan importantes que ya se vieron aquí en el ayuntamiento como lo de las glorietas y otras obras que son en beneficio de toda la sociedad de Tepatlán. Entonces, yo quiero felicitar al cuerpo edilicio por este acto responsable que se ha hecho, que se ha hecho un buen presupuesto de egresos con un buen incremento de 740 millones es histórico que se ejerza esta cantidad y que sobre todo pues hay que cuidar y hay que ver porque este recurso se utilice para el bien común para que todo esto repercuta en mayores y mejores oportunidades para los tepatitlenses. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Adelante, regidor, Arabeca. Gracias. Dos cosas. Si hablamos de un tema equilibrado, volvería yo a reiterar la invitación a pensar por qué queremos auspiciar con recursos públicos con 100 mil pesos los dos certámenes e invitaría que se etiquetaran en igualdad sustantiva que sólo se etiquetó 304 mil pesos en Instituto de la Juventud 200 mil servicios públicos arte y cultura tal como lo mencionó el presidente y una vez más quiero reiterar en respuesta a algunos comentarios de los compañeros y compañeras en cuanto al trabajo de las cédulas y demás vuelvo a reiterar la ley está para cumplirse la ley establecía tiempos y modos no se cumplió no se hizo es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario, regidores? Si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de presupuesto de ingresos y ingresos del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco para el periodo comprendido del 1 de enero del 31 de diciembre del año 2024 por la cantidad de 740 millones moneda nacional mismo que se desagrega en los montos y conceptos que se remiten en los documentos adjuntos y presente dictamen con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 79 bis de la ley del gobierno de administración pública municipal del estado de Jalisco. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al punto número 4 por favor. Con gusto presidente punto número 4 es clausura. Gracias secretario siendo las 19 horas del día 21 de diciembre del año 2023 sea por terminada la presente sesión recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el jueves 4 de enero del año 2024 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Gracias a todos buenas noches felices fiestas.